Nueva sociedad aquí, en que show con el romántico, qué gusto, qué placer, no se recarguen porque van a tirar las láminas, vénganse por acá. ¿Cómo están? Bien a gusto, bien a gusto. Cansaditos ayer del aniversario de mexiquense. Sí, ahí estuvimos, tuvimos la fortuna que nos invitaran y pues ahí estuvimos presentes en esta gran celebración, 100% grupero. Fíjate que estuvo padrísima, súper cansada, pero creo que todos, todos se fueron muy contentos y de verdad le mandamos una felicitación a mi comadre Ani, a Ana Borras Canadel, porque 13 años interrumpidos de televisión, de un programa grupero que se ha mantenido en el rating. Y ¿sabes qué es lo importante? Lo importante es la consistencia de estar semana tras semana durante 13 años. Imagínate, 13 años. ¿Cómo ves? Y lo que ha sumado, lo que ha sumado, de verdad, muchas felicidades Ani. Sí, décimo tercer aniversario. Ahí está el micrófono, mira, agárratelo. Muchas felicidades. Oye, rápidamente. Sí, ya sabes que ahí siempre el güey que le sale. No, no es cierto. Hace rato lo decía en un programa. De verdad que felicidades a mi compadre Isidro Javier Santos, que está aquí también en la producción. Saludos. Que ayer, de verdad, yo creo que es una parte importante y la manera de coordinar, de hacer las cosas, de verdad que por eso lo hacen ser mejor. Y no porque sea mi compadre es medio puñal, eso no lo niego yo. Eso nada más lo sabes tú. Pero es chingón. Entonces, de verdad, pues yo muy contento, agradecido de que estén aquí con nosotros. Y vamos a bailar, vamos a poner a la gente a bailar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algunos temas tropicales. Vamos también a invitarlos a bailar un mambito, un tema clásico ya, que vamos a tener una sorpresita ahí. Tenemos unos numeritos musicales que vamos a presentar. Hoy estamos presentando, valga la redundancia, nuestro último CD, bueno, el más reciente. Sí, oye, ¿y qué temas son los que estamos promocionando? Estamos promocionando el tema de tus besos. ¿Y por qué te le quedas viendo a ella? Te digo que luego, luego, estoy promocionando el tema de tus besos. Lo malo es que fuera, ¿para qué lado va? Las puertas de mi corazón, bueno, viene variadito, es un CD que ponemos a consideración de toda la gente. Sí, viene acompañado con un videoclip. Perfecto. Invita a la gente porque ya puede, me imagino, bajar los temas en plataformas digitales. Por supuesto, ya la tecnología gracias a esto. Mira, plataformas digitales, Facebook, Instagram, YouTube, Facebook y la página, así tan sencillito, la nueva sociedad de Alfredo Barrios, El Pillo y la página oficial también, Calito Sachía. Oye, nos vamos haciendo para acá, parece que ya están listos los muchachos, vénganse, vénganse para acá, vénganse. Oye están mis chicas también del ballet, vénganse para acá, comandense por ahí atrás con los chavos. De verdad, yo me vine uniformado con ustedes. A ver si me dan chamba, ¿no? ¿No? ¿Ya la tengo? Vamos a hacer una cosa. Ay, ay, santo Dios. Vamos a hacer una cosa. La gente anda calientita, la gente quiere bailar. Vamos a seguir rápidamente con redes sociales para que le empiecen a dar like a la página. Compartan, compartan este Facebook, la página oficial Calito Sachía, Alfredo Barrios, El Pillo y ahí estamos. Ya empezamos a compartir, ¿verdad? Ya compartimos la página. A propósito, enviando saludos a todas las personas que nos apoyan y nos están viendo en transmisión. Muchas felicidades, un saludo cordial de la nueva sociedad para ustedes. Que nos manden saludos y que les manden saludos, ¿qué quieren saber de ellos ahorita? Y aquí los vamos a estar leyendo, Melisa, te encargo, por favor. Sí, vamos a estar leyendo los saluditos y vamos a estar con buena música. ¿Ya estamos listos? Ya estamos listos. Entonces, vámonos con un tema, ¿les parece bien? ¿Cuál tema nos vamos? Precisamente el tema que estamos nosotros poniendo a consideración de ustedes se llama Tus Besos. Tus Besos y regresamos a seguir con ese relajo. ¿Les parece bien? Claro que sí. ¿Cuántos micrófonos ocupan? Somos tres voces. Tres, ahí está una. Gracias. ¿Dónde está la otra voz? Allá, ya están preparados. Ah, bueno, ¿usted se lo agarro? Qué práctico, agárramelo. ¿Sí? Ok. Ahorita van a ver, señores, qué energía, qué energía. No, 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 no. Vámonos, recién, señores. Ellos son... La nueva sociedad. En qué show con el romántico. Oye esto, oye esto. El mío, el mío y su nueva sociedad. Para ti y todo el mundo. Para ti. Yo quisiera detener el tiempo, yo quisiera que pare el reloj. Yo no quiero perder ni un segundo, cuando estamos juntitos los dos, para poder sentir tus besos que me queman como fuego, tu pelo, tus ojos que son luceros. Tus besos que me tienen hechizado, tus manos, tu risa, tu cuerpo entero. No, 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 no. Yo quisiera detener el tiempo, yo quisiera que pare el reloj. Yo no quiero perder ni un segundo, cuando estamos juntitos los dos, para poder sentir tus besos que me queman como fuego, pero tus ojos que son luceros. Tus besos que me queman como fuego, tus manos, tus manos, tu risa, tu cuerpo entero. Yo no quiero perder ni un segundo, cuando estamos juntitos los dos, para poder sentir tus besos que me queman como fuego, tus manos, 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 tus manos. Tus besos que me queman como fuego, tus manos, 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 tus manos. ¡Quiero! ¡Qué bárbaro, señores! Oiga, espérate, 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 espérate Que se quede la posición como estaba, como si fuéramos a terminar Por eso lo veo usted Que se agarra así, pues Y mira, santo Dios, ¿cómo no? Miren nomás ¡Ay, hijo de la chingada! Señores, la nueva sociedad Que hizo con el romántico Ahora sí, ¿les parece bien si nos vamos presentando A todos para que no estén dando lata Después de que, ah, es que ese ojete No nos presentó, ay, que quién sabe Entonces, señores, por favor, si van pasando Por aquí rápidamente Pasan, me dicen su nombre, le dan un beso A Melisa y se dan la vuelta, por favor Pero de voladita, vénganse Empezamos con el primero Vénganse por acá Sergio Arroyo, bajista del grupo La Nueva Sociedad Seguro se siente galán Gerardo Barrios, baterista Saludos a todos Él sí se ve, él sí le hace honor al apellido de Barrios Acá estoy, ¿qué es el problema? Mucho gusto, soy José Ortiz, percusiónista Pásele, señores, agazaje, sí, papá Salí Pérez, de Veracruz, Veracruz, Conguero ¿Cómo? De Veracruz, Veracruz, Conguero Ah, eso, sí, es que no entendí bien Terra de Dios Ah, bueno, sabe Sí, yo entendí que... Javier Luna, desde Puebla, Sac Salto Ah, y tú eres de la tierra del Camote Desde el Istmo de Tehuantepec Benjamín Fuentes, primer sax Trae surtidito Trae surtidito de Oaxaca De Puebla Trae camote, mezcal Pásele usted Dejen de estar besando al otro Hola, yo soy Norberto Méndez Percusión de la Nueva Sociedad Desde San Luis Potosí Ay, en la madre Aguas, aguas Este es el granote, Melisa No te metas No te metas con él Daniel Bueno, desde Puebla Sax Tenor Saludos Te dije, te dije que era camote Porque está bien grandote ¿Ya son todos? Ya, ¿y usted? Carlos Mujica de Mérida, Yucatán ¡Puta madre! Oye, tenemos Tenemos todos los estados del país aquí Tenemos la fortuna Y además de originarios de distintas partes De nuestra hermosa República Mexicana Y luego, en conjunto ¿Qué se puede hacer? Oye, yo quiero preguntarte Es muy difícil de por sí De manejar una agrupación Estar unidos Cuando eres del mismo estado Imagínate cómo le haces Para que todos ellos estén al 100 Te voy a dar la clave Como somos de diferentes géneros Espérame, espérame, espérame ¿Qué? Paga muy bien Por eso estamos No, yo iba a hacer otra cosa Este güey quiere aumento de sueldo Como somos de distintos gustos Para el alimento Lo solventamos Con tortas Con mayonesa y salsa Valentina ¡Ay! Ya llegó Señores Vámonos Vámonos con las redes sociales nuevamente Porque yo quiero que toda la gente Le empiece a dar like Más adelante Porque todavía nos falta mucho programa Más adelante Vamos a mandar saluditos A ver qué le están preguntando Pero después de mandar a redes sociales Y después de estos musicales Tengo una sorpresita Vamos a hacer una dinámica padre ¿Les parece bien? Ya seleccionamos la gente No te preocupes No, no se preocupe Usted también le va a entrar Si no entra el caimán No entran los demás Redes sociales Redes sociales Nuevamente Facebook Yubitubi Le digo yo Instagram La nueva sociedad De Alfredo Barrio Serpillo Y Calito Sachía En la página oficial también Oye y ya puede la gente Que nos está viendo descargar La música digitalmente En todas las plataformas Ahí está Y en Youtube ¿Qué pueden ver? ¿Videos? Hay infinidad Yo creo que más de 500 videos En vivo De nuestras presentaciones En diferentes partes de la república Y en fin Ahí hay una variedad De enormes Señores Vámonos con música señores La nueva sociedad En que show con el romántico ¡El aplauso! ¡Vámonos! Ay, 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 ay Y otra Ay Oye, óyeme Rosita Oye Como suena el saxofón Cuando yo la jalo y pita y pita Que me llena de emoción Cuando yo la jalo y pita y pita Que me llena de emoción Cuando todo está bailando Mi saxofón está pitando Y si la sigo jalando Mi saxofón está pitando Cuando todo está bailando Mi saxofón está pitando Y si la sigo jalando Mi saxofón está pitando Oye, óyeme Rosita, oye Como suena el saxofón Oye, óyeme Rosita, oye Como suena el saxofón Cuando yo la jalo y pita y pita Que me llena de emoción Cuando yo la jalo y pita y pita Que me llena de emoción Cuando todos están bailando, Rosita Mi saxofón está pitando Y si la sigo jalando, Rosita Mi saxofón está pitando Cuando todos están bailando, Rosita Mi saxofón está pitando Y si la sigo jalando, Rosita Mi saxofón está pitando Muévelo, 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 muévelo ¡Muévelo! ¡Muévelo! Mira, mira, ahí viene Rosita Ahí viene Rosita Muévele con súbela, súbela, súbela Ay, 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 ay Y otro, ay, ay ¡Mira cómo lo baila! Cuando todos están bailando, mi saxobón está pitando Y si la sigo jalando, mi saxobón está pitando Cuando todos están bailando, mi saxobón está pitando Y si la sigo jalando, mi saxobón está pitando ¡El aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! Pasen las chicas con Andrés, pasen las chicas ustedes con Andrés Porque les tiene una sorpresa y vamos a interactuar No, es que ahora te quiero dejar a la chava de este lado Está de mano larga Sí, ¿verdad? No, no es cierto, no es cierto Oye, muy padre la música bailable Me imagino que las presentaciones, todo el mundo Nomás se ve así el movimiento, ¿no? Sí, la verdad, es una variedad enorme Y un repertorio extenso, de verdad La gente se va muy contenta Se va muy contenta Yo quiero felicitarlos, de verdad, muy buena música Gracias Obviamente, el toque, el toque ¿Entre qué puede ser Veracruz y qué? Es un legado musical que nosotros seguimos una secuencia Desde que se fundó hace precisamente ocho años Y, pero, bueno, aparentemente nuevo Pero mis compañeros son de larga trayectoria Y nos hemos reunido para hacer este proyecto, ¿no? Pero, como bien lo mencionas, todos talentosos Y de diferentes partes de la República Esos son los ingredientes que ha caracterizado esta agrupación De verdad que sí, es admirable Porque, lo que te decía hace rato, ¿no? Es bien difícil cuando viven cercas Imagínate cada uno de diferentes estados de la República ¿Cuándo ven a la familia? Sí, ¿verdad? Bueno, la familia es muy comprensiva De hecho, queremos mandar un saludo A cada una de las familias que estamos aquí De todos los elementos Porque ellos son de verdad Las que soportan O los que soportan Todo lo que nosotros hacemos Hasta allá Pues véngase para acá Es su programa Usted haga lo que quiera A ver, ahí está el micrófono Hasta el puerto de Veracruz Para mis hijos Y para todos los que nos están viendo ¿Quién más quiere mandar saludos? ¿Quién más? Aprovechen ¡Qué bárbaros! ¡Qué hojaldas con la familia! ¡No, me cae! Saludos hasta Campeche A mi esposa También aquí a mis hijas Aquí en México A mi papá A toda la familia Marcelino Barrios Que está un poquito delicado Ah, bueno Perdón, Pillito Me atreví Tenemos saluditos Melisa Rápidamente Tenemos aquí A este Alberto Huerta Que nos está viendo desde ahorita Albertito parte de ese cumbia Pinche Beto Vas a ver Angélica Quintero Saludos Patricia Domínguez Igualmente para todos ellos Fusión Norteña Leonardo Hernández Amaro Elizalde Charlie Teclas Charlie Teclas Saludos hermano Joan Andrés Imitador Gracias Quiero empurgar Josué Vargas Marvin Lara José Antonio González Juan Carlos Guzmán Que les mandan muchos saludos a ustedes Gracias Muchas gracias Perfecto ¿Qué les parece señores? Ahorita vamos a seguir leyendo más saluditos Claro que sí ¿Pero qué les parece? Si nos vamos Mira Vamos a hacer una cosa Vayan dejando ¿Dónde están mis chicas del ballet? Ya las necesito aquí Vamos dejando los instrumentos ahí Vamos a hacer una dinámica bonita Vénganse Ya saben que el que pierda Vamos a sacar tres perdedores Tres Nada más tres Ya saben lo que le espera Al que pierda Ya vieron ustedes Entonces échenle ganas ¿Sale? Dejen los instrumentos por ahí Ahí acomodenlos Rápidamente Melissa Traeme a las chicas Por favor Lo que yo voy acomodando Vamos a poner una música de fondo Vamos a hacer un círculo aquí Y vamos a dar vuelta Estamos hablando Dos, cuatro Seis Ocho Diez Once Más Tres chicas Catorce Cuando yo diga Dos grupos de seis Tienen que hacer dos grupos de seis Rápidamente abrazarse ¿Sí? Cuando yo diga dos grupos de cuatro Son de cuatro Cuando yo diga un grupo de doce Es un grupo de doce Los que no alcancen a abrazarse Y quedan fuera Son los que van a pasar el castigo ¿Les parece bien? Tenemos música de fondo por favor A ver Vamos a acomodarnos Vénganse chicas Oye Oye Fíjate Nada más Paco ¿Cómo los traes venenosos? Mira Apenas llegan las muchachas Y les digo ¿Ya están listos? Y esos cabrones ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué bárbaro! ¡No! Que no sean cabrones Respeten Bueno Se van a intercalar Entre los muchachos Hagan el círculo por favor Cada quien no suelte su micrófono Es parte de Hagan el circulito Lo más cerrado que puedan Lo más cerrado que puedan Lo más cerrado que puedan Ok Ya no más encuentro Entonces ya quedamos ¿Sale? Recuerden El que quede fuera del grupo Del número que yo diga Tres Vamos a pasar al castigo ¿Sale? Vamos a ir sacando perdedores ¿Sale? Ya no más que producción me diga Y aventamos música de fondo Y Estamos listos ¿Sale? Ellos son la nueva sociedad En quecho con el romántico Vamos dando vueltas señores Vuelta Bailándole Bailándole Échale Eso, eso Con toda la actitud ¡Eh! 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 Échale, échale Échale, échale Échale, échale Espérate Espérate, espérate No, no Ya se chingaron Espérate A ver Aquí sobra su hijo Vente para acá Ven A ver Dos ¡Ay! ¡No manches! ¿Cómo la tienen aquí en medio? ¡No! ¡No sean cabrones! ¡No! ¡No! ¿Y tú feliz? ¿No? A ver No se muevan Dos Cuatro Seis Ocho Nueve No la chinguen Dos Cuatro Cinco Entonces Tú como estás ahí de encimoso Vente para acá Pásate de este lado Ya tenemos uno Círculo Sale Damos vuelta ¡Vámonos! Échale, échale Báilele, báilele ¡Eh! 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 ¡Vámonos arriba! ¡Un grupo de once! ¡Un grupo de once! ¡Once, once, once! ¡Ay! ¡Ay, Melisa! ¡Ah! ¡Rimón te dieron! ¡Santo Dios! ¡Ay, señor! Usted de veras ¡Ira, ira! Fíjate Fíjate cómo están, regoñes Dije ¡Un grupo de once! ¿Qué hacen ustedes allá? ¡Un grupo de once! ¡No, hombre! A ver Usted se quedó suelto Véngase para acá Por No tenga miedo No tenga miedo ¡Ay! ¡Hijo de la chingua! ¿Qué pasó? Si te estoy No, si estoy viendo la mano ¿Dónde está? ¡Sale producción! ¡Vámonos! ¡Otra Otra vuelta Y sacamos el tercero! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Dos de cinco! ¡Dos de cinco! ¡Ay, señor! ¡Ay! Espérase, espérase A ver Espérase Dos, cuatro, cinco ¡Aquira! ¿Había perdido él? Ya, ya A ver Vénganse Déjense estar agasacando ¡Ay! Otra vez así en el medio ¡Ya le gustó! A ver Mira Como había perdido él Había quedado fuera Pero ¿Esto por metiche? Porque él ya tenía su grupo Ya tenía su grupo Y está Jalil Jalil Él es el tercero Ya Todos a sus puestos Acomódense Acomódense Agarramos los instrumentos Ya está Ok Rápidamente Tres globos Tres globos Rápido Antes de irnos Rápido Antes de irnos con más música Antes de irnos con el tercer tema No, vénganse para acá Vénganse Vénganse Nada más va a haber un perdedor Vénganse aquí Acostaditos aquí Chicas pasen de este lado Por favor Acostados Sí, vénganse para acá Aquí Uno aquí acostado Acostado Pero bien Exacto Así Exacto El segundo Un poquito más atrás Para que se vea Eso Y el tercero igual Un poquito más para atrás Ten tu globo Ok Ten tu globo Lo van a agarrar nada más Aquí De aquí El que no lo agarre Pierde ¿Sale? Se acuestan por favor Ya acostaditos ¿Sale? Las muchachas van a llegar Corriendo rápidamente Y con el tacón Lo van a romper Entre más rápido Lo rompan Ustedes ganan Acomónenlo bien No tenga miedo Por favor Yo sé que lo tiene chiquito Pero ¿Sale? Estira Estira tus piecitos Papi Por favor ¿Sale? Estira tus piecitos Ahí va ¿Sale? Ahí va eh Dejen de estarse riendo Chingada Ya que ando por aquí No se les ofrece nada No digo Ya que ando por aquí No se les ofrece algo Una Dos Acuérdense que ustedes También pueden perder eh Con la pareja Que les toque Pierden Usted nada más agárrenlo Y apriete Por si les dan en un huevo Eso es todo ¿Sale? Una Dos Tres Sale chicas Vámonos rápido Con el tacón Perdieron estos dos Ya Vénganse Vamos para arriba Bueno Acuérdenme que ellos dos Perdieron Melisa Y él Vámonos con nuestro musical Señores Nos acomodamos rápidamente Vámonos con más música Señores de la nueva sociedad Y saben que Melisa Queremos mandarles saludos A nuestros patrocinadores En los que se acomodan Claro Clínica De especialidades San Judas Tadeo La mejor atención Todas las especialidades Que usted requiera Ahí está Y obviamente Usted dice que va De parte de quecho Con el romántico Y le van a dar El descuento Que usted se merece Y también tenemos Restaurante Familiar El Vaquero Claro que sí Leo ¿Quién es de Oaxaca? Bueno El mezcalito ¿Qué tal? Ahora imagínate Un raspado de mezcal O sea Sin albur Sin albur O sea Raspado De tomar Le digo raspado Y se le quedó Y se le quedó Viendo Melisa ¿Qué pasó? Este Raspado señores De sabores Pero con un mezcal Riquísimo Entonces imagínate Si ya es líder En la birria Que por cierto Tenemos que hacer Producción Algo ya en el vaquero Para ir a cenar todos ¿No Paco? Sí ya Por el amor de Dios Don Gaby Ya también O sea Digo Nos llevamos Unas dos agrupaciones Echamos relajo Grabamos Y cenamos todos contentos Nos ponemos pedos ¿Ya estamos listos? Vámonos con este tema Señores La nueva sociedad En que show Con el romántico ¡El aplauso! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Mambo Vámonos 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 ¡Vámonos! ¡A contraño! Vámonos ¡Muévelo pillo! ¡Muévelo pillo! ¡Muévelo pillo! ¡La nueva sociedad! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Ay! 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 ¡Y otro! ¡Ay! Me gusta el Mambo Miabral El Liquiriqui Miabral El Macaragachimba Miabral El Mabarapatí Miabral Oye cómo suena esto, cómo suena ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a esa niña? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar, porque ella no baila, su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baile Lupita, sí, sí, que baile esa niña, sí, sí, que quiere bailar Mambo sí, 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 mambo, 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 sí, sí, sí Muévelo, Charlie, muévelo, Charlie No, Charlie, no, no, Charlie, no No, Charlie, no. No, Charlie, no. יכ Oye, permítanme Ay, mamachita Llora, mi Paquito, llora Oiga, lo enseñó a bailar resortes o resortes lo enseñó a bailar ¿Cómo estuvo el baile? A ver, un pasito, un pasito, un pasito así movidito Ay, mamachita Pedro Navajas Puñal en mano, acá está el puñal y yo tengo la mano Oye, padrísimo, felicidades Gracias, gracias, porque nos lo estamos pasando bien Pero creo que faltaba alguien de castigo, ¿estás de acuerdo? A ver, como hoy estamos de placeres, hoy me vale madre El público va a decidir Melisa Tiene castigo Y acá, mi amigo Pero, miren Ay, ay, la ruleta, ¿para qué le damos vuelta? Miren, yo les voy a decir tres castigos que le puede tocar a Melisa Una Que le baile muy sexymente aquí a resortes 2 O chupada de plátano O Ah, no hay plátano ¿Quién dijo que no? No hay plátano, que no hay plátano Ah, chingada Ok ¿Qué les parece si Melisa? Oye, que le baile sexymente, ¿no? De castigo Porque perdió O sea, le pásenme rápidamente a producción de una silla Véngase para acá, venga Ustedes déjense querer Véngase para acá Véngase para acá ¿Sí tenemos paramédicos aquí? Ok ¿Oxígeno? Sí Oiga ¿Cómo es su vida y su actividad sexualmente? Como la Coca-Cola ¿Cómo es la Coca-Cola? Primero normal Luego light y ahora cero ¡Hijo de Dios! ¡El aplauso, señores! Para la nueva sociedad Pásenla a sentar aquí Por favor Melisa, por favor Quiero, quiero que te esfuerces Por favor, quiero que te esfuerces ¿Sale? Usted No, acomódense Bien No, siéntese ¿Así nos llevamos? Siéntese, véngase Siéntese aquí, hombre, ya Así Ponga sus manos ahí atrasito Sí, ponga sus manos atrás Ok No trae Viagra, ¿verdad? Ahí sale Señores, música Y ella Melisa Siéntese Ah, los dos Ah, chingá los dos Bueno, siéntese pues Ah, ah, ah Ah, ya aquí No, ya vayale, vayale Dale, dale Ya no se pare, ya Ya, ya, ya Va, Melisa, va Con todo No, no, no Siéntese 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 No, siéntese Siéntalo, siéntalo Ya siéntese Siéntese Ay, mamachita Ay, mamachita Ya párale, ya Ya, ya Producción 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 Járale Estás viendo Que se nos va a ir Y luego Para reponérselo A la nueva sociedad Así como está Esta cabrón No No, no, no No hacerla así El aplauso Señores Para la nueva sociedad El maestro Carlos Mujica Y vámonos Con otro tema Señores Lista producción Vámonos Señores Melisa Señores Ya usted sabe Que hecho con el romántico Solo aquí suceden Esas cosas Santo Dios Oye esto México Somos La nueva sociedad Del niño Sí 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 Muévelo Charlie Muévelo Charlie Eso Voy a abrir las puertas De mi corazón Y tú entrarás Como entra el sol Por la ventana Tu amor es puro Yo lo sé Lo comprobé Por ti mujer Encontraré felicidad Y tú a mi lado Sonreirás Y no tengo mi vida Cambiarás Y no ves que quiero Darme un hogar En mi vida Sí Yo lo prefiero Como en un sueño Vivirás Y la razón Tú me darás Con tengo vida Yo seré Un hombre sincero Amor 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 Así lo quiero Amor 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 Por ti me muero Solo quiero que me creas Hazlo por mí Hazlo por ti Por el tiempo que nos queda Dime que sí Sí Amor 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 Música Te abriré las puertas de mi corazón Y te mirarás como entra el sol por la ventana Tu amor es puro yo lo sé, lo comprogué por ti mujer En una de felicidad eternamente Amor, 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 así lo quiero Amor, 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 por ti me muero hoy Solo quiero que me creas, hazlo por mí, hazlo por ti Por el tiempo que nos queda, dime que sí, sí Música Gracias Las puertas de mi corazón Les tengo una gran sorpresa Venga Viene un gran amigo que se llama Jálame la mí Le damos la bienvenida por favor Adelante por favor Hermanos Hermanos Aplauso por favor Sedevidad y paciencia Solín No es Calimán Hermanos Aquí hay mala vibra Aquí hay mala vibra A ver, pásalo para acá Maestro, jálamela a mí Ya llegó a decirles que les depara 2019 Venga Trae mala vibra hermano, pásate para acá Alguien de los de acá No sé si es el tumbero o el otro Te está echando carrilla con el caimán Alza las manos Alza las manos Quiere que te pague menos Que porque te haces güey en las tocadas Viendo para allá por favor Viendo para allá Eso es Abrimos piernita por favor Hay que usar mombolita mágica Aunque sea limoncito Pájaro sin soncle Que has hecho mucho daño Hoy vas a morir por las ramas Ya está limpio Ya no te haces mala vibra Nada más estás medio despeinado Tráese el almohadazo allá El público quiere que limpiemos hoy A Melisa ¿Sí quieren que limpiemos a Melisa? ¿Me van a ayudar? Ok Vamos a acomodarla Por favor ¿Te acomodas por favor? Este ¿Cómo la quieren? ¿Boca arriba o boca abajo? No escucho Boca abajo Santo Dios Usted no se vaya a ir Es que Él en lugar de venirse No Se va Se va ¿Me ayuda a limpiarla? Véngase para acá Agarre manita aquí Fíjense Melisa Está mal acomodado Así no me puedo concentrar Necesitas agachar más Y levantar más Porque si no Espérese Espérese No se aloque Es despacito O sea No se desespere Me pone a mí también Soy diabético Empezamos Ale Para que el programa Funcione más Y no se acerque mucho Ahí porque Si no va a funcionar De más Que salga La mala vibra Las envidias Y el futuro Te depara Muy bueno Hasta acá Lo vas a tener Nomás es de que quieras ¿Verdad? No digo Eso es lo que dice El futuro ¿Verdad? Ok Rápidamente Paramos a Vete Melisa Por favor Rápidamente Vamos a Pásame baraja Por favor Porque Yo rápido Yo me caliento De volada Así para acá Sí Vamos a ver Rápidamente Ponte en este ladito Vamos a ver Vas a sacar una carta Y te voy a decir Primero vamos a ver En el amor Cómo andas Porque este es el caimano A ver si paga más Se hace güey Bueno O sea Sacamos una carta Esta relacionada Al amor De donde sea Sí De donde sea Siete de espadas Ya valió madre ¿De dónde dice ¿Quién es? Mexiquense Del Estado de México Del Estado de México Así es Híjole Ya no viajes tanto Aquí está el siete de espadas ¿Qué quieren decir las espadas? O sea O sea No ¿Qué quieren decir las espadas? Que le tira Que le tira A otra cosa ¿No? Que ya Que ya Que ya mujeres no te gustan Que ya quieres tú Que traigan espadazo Pues Eso es en el amor Sígueme mija Porque si no Aún hay más Sí Vamos ahora Relacionado Al dinero La que quieras Primero de enero Y ya valió madre ¿Quién es? ¿A quién mandas? A cobrar luego En los toquines A ver ¿Quién es el que va a cobrar? Ya valió madre El seis de bastos Imagínense Esto sucede Cuando vas a cobrar Y te dicen No hubo taquilla Se robaron la taquilla No completamos Te quedamos a deber Cinco mil Diez mil Se los chinga pillo Mira aquí está Si este maestro Jala a mí Pura pinche Cizaña Mete Ok Vámonos con el trabajo ¿Les parece? Tú vas a terminar Desintegrando la agrupación No, no, no Yo por qué Yo qué culpa tengo Que sean cachondos Y perversos Ya lo dijo Calimán En el trabajo Y si usted piensa Que está viendo Paquita la del barrio No señores Mira Híjole En el trabajo Hay otra agrupación Que te está metiendo El espadazo Digo No sé Quién sea ¿Verdad? Pero de Yo hay que Vas a venir Ah no ¿Quién será? ¿Quién será? Sabio el maestro Jálame a mí A ver ¿Algún roce Con alguna? ¿No ha tenido usted Roces con ninguno? ¿Seguro? Usted sí, ¿no? No, tampoco Es que luego Es que luego La barba Nomás es de adorno Señores La nueva sociedad ¿Saben qué hecho con el romántico? Muchísimas gracias Por haber estado No, gracias a ustedes De verdad Muchísimas gracias Espero se lo haya pasado bonito Formidable Quiero Quiero invitarlos Antes de despedirnos Con este musical Quiero invitarlos A que le demos Un fuerte aplauso De verdad de corazón A José Norteña Que ya estuvo aquí Con nosotros Claro que sí Ya está aquí señores Otro grande Dos grandes También Porque hoy tenemos Un super programa De lujo todavía Imagínense Por allá está Nelson Candela Por favor El aplauso ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Vente para acá amigo Ven ¿Dónde está Aurelio Pedraza? Señores El aplauso ¿Dónde está Aurelio? Véngase para acá Porque Nelson Cancela Por el gusto Véngase a Fusión Véngase a Fusión Con Con la nueva sociedad Sigue Nelson Candela Que andas con todo Redes sociales A reventar Transmite algo Digo Ojalá y ahorita Transmitas el programa Para que también No subas el radio Porque si no está También está cabrón Paco Montoya ¿Dónde está? Dile por favor Y bueno Señor Aurelio Pedraza Señores ¿Qué decirles? Señores Tenemos un programa De super lujo Vamos a la mitad Señora Jálese sus palomitas Jálese a su marido No sé lo que haga Pero usted disfrute Ahorita baile Y si no se quiere parar El marido Usted nomás agarre El pinche pellejo Y O sea La cosa es Que tenemos buena música Entonces señores Gracias Vámonos a despedir A la nueva sociedad Con este tema Y seguimos con Nelson Candela ¡Qué show con el romántico! ¡Qué show con el romántico! Y sin compromiso Y muy ordenado Tengo casa propia Tengo buen trabajo Cocino sabroso Yo no soy celoso Yo soy buen amante Déjame cuidarte Sin compromiso Y muy ordenado Tengo casa propia Tengo buen trabajo Cocino sabroso Yo no soy celoso Yo soy buen amante Déjame cuidarte Y por eso te repito así Déjame quererte Déjame adorarte Como una reina Vas a vivir Déjame quererte Déjame adorarte Que con esto te haré feliz Déjame quererte Déjame adorarte Y mi vida es solo para ti Déjame quererte Déjame adorarte Y por eso te repito así Déjame quererte Déjame adorarte Como una reina Como una reina Vas a vivir Déjame quererte Déjame adorarte Con esto te haré feliz Déjame quererte Déjame adorarte Y mi vida es solo para ti Déjame quererte Déjame adorarte Muchísimas gracias señores El aplauso para la nueva sociedad En que hecho con el romántico Gracias chavos Diosito me los bendiga Gracias a ustedes Saludos Saludos a todos Me ayudan de este lado por favor Cámara me siguen